Buen día. Sí, soy yo. Hice mi solicitud hace dos días. ¿En serio? Ya veo en la cafetería Carcán esta noche. ¿A qué hora le parece bien? Está bien, ahí estaré. Muchas gracias. No me llamaste. Ya esperé mucho. ¿Dónde está el dinero? Lo tendré mañana. Oh, deja de engañarme. No quiero excusas. Ya es suficiente. Mejor salte de mi casa. Escuche, sí le pagaré, lo prometo. Voy a recibir dinero y le pagaré mañana. Ya fueron demasiadas excusas. Escuche, señor. Tenga piedad. ¿No se echará a la calle con este clima? Solo necesito un día. Solo eso. Escucha, deja de decirme cuentos. O me pagas ahora, o se van de aquí. ¿Por qué no lo entiende? No tengo dinero. De acuerdo, señor. Entre y llévese lo que quiera. Bueno, está bien. Pero esto no vale nada. Son solo cosas viejas. Alá, por favor, ayúdame. Esto. No, no puede llevárselo. Pero aquí no tiene nada bueno más que esto. Mire, llévese lo que quiera. Incluso la televisión. Pero esto no. Esa televisión vieja no vale nada. Esto es una antigüedad. Vale mucho. Me llevo esto. No puede llevárselo. Entonces, fuera de mi casa. ¿Por qué tengo que hacer esto? No se lleve esto, no se lleve aquello. Fuera de mi casa, ahora. ¡Dámelo! ¡Suéltalo! Por favor. Necesito un día. Es todo. Voy a pagarle pronto. Se lo prometo, señor. A ver, niña. Tú me dijiste que podía venir y llevarme lo que yo quisiera. Así es. Puede llevarse lo que usted quiera. Pero no eso. Para mí es muy valioso. Es un regalo. A mí eso no me importa. Escucha. Si no me llevo esto ahora, se van de la casa. ¡Eso es todo! Estoy de acuerdo. Es un trato. La venderé en una casa de empeño para que pueda recuperarla después. Ay, niña. ¿Por qué quieres hacer eso ahora? No te alcanzará para la renta. ¿Por qué te preocupa tanto una antigüedad? Señor Ixan, por favor. Es un trato. Le pagaré. Está bien. Aquí tienes. Ten. La venderé. La venderé. La venderé. Gracias. Señor, ¿cuánto vale esto? Trescientos. Trescientos. Así es. Y no podría dormir más. Está bien. Pero por favor, ¿podría esperar un poco antes de venderlo? ¿Me puede dar una semana? Está bien, esperaré. Pero lo venderé si no viene. Lo haré. Vendré por ahí sin falta. Doscientos. Doscientos. Trecientos. Gracias. No vales la pena, Baja. Ya veo que no. ¿Dónde está el dinero? 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 ¡Gracias!